En este video, en este último video de la serie para el desarrollo del friendly chat, entonces vamos a ir al último de los pasos que teníamos pendiente para completar el CoLab propuesto por el equipo de Google Developer y es básicamente el envío de las imágenes, el upload de las imágenes para nuestro prototipo de chat. Entonces vamos a ir a desarrollar el paso número 11. Recuerden que usamos el CoLab como les contaba de Google Developer. Esto lo pueden encontrar en colabs.developers.google.com. Recuerden que hacemos el Firebase Web. Bueno, básicamente el código que estamos desarrollando tiene por nombre friendly chat. También recuerden que vamos a seguir utilizando en este caso particular la consola donde vamos a ver la parte de storage en concreto. Es como subir las imágenes al storage de Firebase. Básicamente como ustedes pueden ver acá es parte de Google Storage. Y bueno, también vamos a por supuesto ver cómo se actualizan los mensajes, en este caso un mensaje de imagen. Entonces vamos directamente a nuestro código. Lo que nos propone básicamente en el paso número 11 es construir la primera parte para salvar la imagen, para hacer el upload de la imagen, el save de la imagen y luego la parte de visualización. Tengan en cuenta que básicamente en esta parte del upload de imagen vamos a cambiar este código porque a mi entender no es correcto. Hay un error con lo cual si ustedes lo colocan tal cual, posiblemente tengan algún issue, lo que vamos a hacer es cambiar esta parte de la implementación del upload la funcionalidad para poder colocar mensajes de texto. Y en este caso particular vamos a tomar dos métodos del javascript, del main javascript, que es el archivo principal que utilizamos para escribir el javascript del proyecto. Entonces vamos a usar setImageURL que es la parte de visualización y el setSaveImageMessage que es la parte donde vamos a subir las imágenes. En concreto en este primer segmento de código vamos a estar trabajando sobre cuando el usuario está autenticado, está ingresado. Entonces vamos directamente a hacer el código. Recuerden que para probar vamos a utilizar las herramientas de console. En este caso vamos a usar Firebase, en parte localhost y luego vamos a hacer el deploy. Aquí lo dejamos funcionando y recuerden que también aquí lo tenemos en el cuarto 5000 y aquí ya está funcionando como lo teníamos anteriormente en el paso en donde desarrollamos el envío de mensajes. Entonces volvamos a nuestro código y vamos a empezar a escribir el método. Recuerden que puede haber errores de tipeo y que lo hacemos en vivo, en este caso particular, con lo cual podemos luego depurar el código tal cual como les podría ocurrir a ustedes en la escritura del mismo. Entonces vamos a empezar la escritura. Vamos a trabajar sobre el método CheckSignInWithMessage que es cuando el usuario está autenticado. Entonces lo primero que hacemos es devolver el usuario que está autenticado. Entonces currentUser es autenticado. Tenemos el primero. Luego vamos a estar trabajando sobre los mensajes. Ok. Entonces ahí ya tenemos el método. Vamos a trabajar con el name. Eso es lo que necesitamos actualmente. También necesitamos el image URL. Y aquí vamos a llamar a FriendlyChat. LoadingImageUrl. Es importante. Y el foto URL. Ya tenemos que es también currentUser. photo URL. Aquí ya lo tenemos. Bueno, si no está esto, ponemos una por default. Esto está dentro de images. Profile. PlaceJ.png. En imagen del por defecto que tenemos. Ok. Entonces, luego que tenemos esto, vamos a colocar contentUser. Function. Data. Ok. Y vamos a iniciar la escritura. Ok. Entonces, aquí recuerden que esta parte cambia, ¿sí? Cloud. Imagino yo que el equipo de Google Developers no ha podido actualizar esta parte del código. Ustedes pueden encontrar una mejor implementación. En este caso particular, yo encontré esta, ¿no? Que también de paso es una recomendada. Entonces, vamos a colocar una variable, la referencia. Aquí necesitamos el currentUser. Este UID. Es una concatenación. Para conocer. El path. Vamos a colocar date. Y vamos a concatenar un poquito más de cosas, como es el name. Ok. El name. Aquí ya tenemos esta concatenación hecha. Ok. Vamos a hacer el path. Acá es el file. Y el tipo. Entonces, es importante esto. El contentType. ContentType. File.Type. Ok. Perfecto. Bien, ya tenemos el put hecho. Vamos a darle upload. Muy bien. Entonces, on. Aquí vamos a state. Change it. Esta es una de las modificaciones. Cuando cambia. Vamos a poner null. Y acá vamos a colocar un function. Ok. Perfecto. Aquí. Ok. Son muchos paréntesis, llaves y paréntesis, así que con mucho cuidado, porque generalmente uno tiende a cometer errores. Error en la carga de la imagen. Un mensaje genérico. Y esto es el objeto. Vamos a cerrar el objeto. Aquí vamos a colocar esto. Ok. Vamos a poner un punto otra function. Ok. Y vamos a utilizar var. Para el path. Esto. Y upload. Punto snapshot. Snapshot. Punto metadata. Full path. Full path. Ok, es la variable del path, vamos a hacer el update, update, y aquí vamos a hacer esto, ok, y lo vamos a colocar entonces, image, url, this, storage, la referencia del storage, el file path, toString, para tener que compartirlo, cerramos, aquí van también unas llavecitas, ok, es correcto, y sacamos la función, ok, entonces luego me queda hacer un bind, esto, el list, y me va a quedar un segundo bind, luego tenemos uno más de esto, entonces, veamos, aquí cerramos esta función, y aquí estamos cerrando otra función, creo que lo escribí bien, ok, ya tendríamos configurada la parte del upload de la imagen, vamos rápidamente a hacer la parte, o a completar la parte de visualización de la imagen, que es importante para completar nuestro código de implementación, entonces no tenemos nada aquí, lo primero que vamos a preguntar es si este image, url, start, start with, inicia con, y vamos a colocar ahí, google storage, bla, 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 es importante, y aquí vamos a escribir entonces, si, image, url, entonces start, este está escribiendo un punto, si no está mal, con eso, vamos a poner img, element, que es el parámetro que estamos recibiendo aquí, ok, punto source, friendly chat, loading image URL, listo, y si, ahora, this, vamos a seguir con esto, this, storage, como pueden ver, hay mucho código, en este ejemplo, from, read from, url, y es muy fácil equivocarse, por supuesto, imageUri, ok, punto get, metadata, todo de la metadata, and then, ah, perdón, then, sum function, ok, metadata, ok, pues, vamos a abrir dos paréntesis, me queda un poco desordenado el código aquí, vamos a verlo un poco, vamos a repasar si estamos abriendo bien y cerrando bien los elementos, imageElement.source, metadata, ahí lo tenemos, download, URL, este vamos, un array, un cero, y, con esto, pues, ya, y aquí hay un else, ah, pero antes de este else, necesito aquí abrir, cerrar, ok, entonces, ahí tengo, el imageElement, .source, entonces, por, si va por el else, imageUri, ok, luego, eh, me va a quedar, así, esto cierra esta función, eh, vamos a repasar porque, aparentemente aquí hay algún error, entonces, eh, tenemos una apertura por aquí, tenemos el this, eh, por aquí, que va con el function del metadata, y este aquí, va a funcionar de esta forma, cerrando hasta aquí, luego está el else, haciendo esta parte, aquí, es como que, parece que hay algún error, en alguna de las partes del código, que se están cerrando mal los paréntesis, lo voy a repasar, entonces, image, aquí tengo el storage con el URI, sin problema, está la llamada la función, el DEN, la segunda función con metadata, lógicamente aquí está, a la parte principal, luego, está la parte, del else aquí, ok, está, está quedando un paréntesis de más, en algún lado, hay algo, hay algo equivocado aquí, ok, ah, correcto, aquí va el otro, el otro de los paréntesis, estamos correctos, ok, vamos entonces a probar la implementación, de la que estamos hablando, y veamos, a ver si tiene también algún error, de implementación, lo único que voy a utilizar es, hacer un, 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 un refresh, no, bueno, ya hay algún error, en el tipeo, así que vamos a ver, en donde se encuentra, la parte, de implementación del main, en la parte, de, de los, vamos a ver, un error, en el, apertura y cierre de, de, de los, eh, paréntesis, vamos a reemplazar, a ver si, esto es correcto, si está pasando, eh, de correcta, correctamente, aparentemente, que tiene que haber algún, algún, punticoma, en algún lado, que no quedó bien implementado, lo cual no puedo detectar, en este momento, hacer a comment list, 155, es muy difícil, 155, aquí, tiene que haber pasado, algo con este bind, que estamos haciendo aquí, eso vamos a repasar, a ver si es correcta, entonces, la función de data, que estuvimos viendo, eh, aquí, pues tenemos, el data, mira, si, es correcto, por este lado, después tenemos, el upload, con el fineline, luego, por supuesto, la parte del put, el upload, donde hacemos el on, sobre, eh, este archivo, luego, luego, tenemos, eh, el, eh, el console error, aquí, con lo cual, en este caso, está perfecto, aquí, este, el error, logueado, la función, si, función, este, el bar, en este punto, ok, hasta ahí, venimos bien, con el file path, el full path, que teníamos, el data update, con, eh, la image URL, que recibimos aquí, con el storage, con ref path, ok, el toString, y aquí tenemos, el toString, cierra, el data image, cierra, este punto, ok, sin problema, hasta aquí, hacemos también, la cierre de la función, esta, el bind, con sus dos puntos, de cierre, ok, y también tenemos, aquí, está el error, ok, el bind, y luego, acá están los dos puntos, y cerramos, ok, veamos, si se corrige, ok, ahí tenemos, la primer parte, vamos a intentar, hacer un upload, de una imagen, cualquiera, y veamos, si tenemos, algún error, ahí tenemos, otro problema, metadata, un define, en el snapshot, metadata, full path, esta es la parte, de la, visualización, no, en la parte, de la carga, todavía, así que, vamos a volver, a devaguear, esta parte, que teníamos, entonces, dijimos, que es, en la parte, del metadata, que estamos viendo aquí, si, eh, pues, tenemos, el file path, que está correcto, si, el upload, que es, lo que estuvimos, implementando aquí, y aquí, vamos a ponerle, upload, file, para no, cometer, errores, o file, ahí está, y ya está, eh, y aquí, el snapshot, eh, está mal puesto, metadata, full path, ok, bien, vamos a hacer, un refresh, de esto, y, vamos a ver, también, eh, cómo ha quedado, esta implementación, vamos a borrar, el último de los mensajes, que es el que implementamos, con la imagen, vamos a, hacer un refresh, de esta parte, y vamos a volver a ejecutar la actividad, para ver si se corrigió ese error, o tenemos algún otro error, bueno, perfecto, ya completamos, y se hizo el upload de la imagen, como ustedes pueden ver, podemos seguir colocando mensajes, como lo hacíamos anteriormente, y ahora también, colocamos imagen, si, entonces, con eso completamos, esta primera parte, recuerden que hicimos, una pequeña modificación, en el código, también, te vagueamos, por supuesto, y lo que nos queda, es hacer el despliegue final, de esta aplicación, voy a cerrar, la parte, de, del entorno local, recuerden que podemos, hacer, el despliegue, también, remoto, de esta nueva aplicación, solamente me valido, que esté, autenticado, en la consola, recuerden que, en la parte, de database, se cargaron, los nuevos mensajes, en este caso, es un mensaje, ya con el photo, en el storage, van a empezar a, aparecer, las diferentes carpetas, con, los elementos almacenados, y en el hosting, que es la parte, donde hacemos, los despliegues, ya públicos, bueno, el último despliegue, teníamos, de nuevo, de septiembre, vamos a realizar, un nuevo, de ploy, para que, para que tengamos, también, actualizada, esta versión, en el entorno, público, y, podamos, por supuesto, disfrutar, de las características, nuevas, que hemos desarrollado, siguiendo, por supuesto, este, corrigiendo, algunas, partes, de la implementación, también, que son siempre importantes, para que, tengamos, por supuesto, todo, en orden, como ustedes pueden ver, ya estamos, en la versión, desplegada, y, lógicamente, funciona, de igual característica, a la que, estuvimos viendo, o a la que, estuvimos desarrollando, también, en la actualidad. Así que, bueno, espero que les sea utilidad, y nos vemos, en los siguientes, co-labs, o implementaciones de código.